¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Si no quieren en los que sin segundo yo te llamo en la tonta A partir de un momento que es que nos podemos Digo por más que el profesional de profesión ¡Un calivino! Contigo, mamé y alegría en el cual Que no suave, 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 suave ah Pero no te apunte la esposa de la vida Y solo te�pola es más tão arte que en los válvulos De los recorr Descobres la respuesta y de los desaparecidos Pues no te vamos a dar la partida Y no te me gustan del día de hoy De la vida más que no estás tan guapa Pero es mi corazón A tiempo se tendra correndo Chugá, 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 chugá B root en el caso, B root en el caso, ¡Adiós! ¡Me warnen! ¡Oh! ¡Adiós. ¡En un... ¡Force! En un su ¡Gracias!